Hola, mi nombre es Héctor Johnson Vázquez Prado, estudiante de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. En esta oportunidad, se mostrará el desarrollo de un programa creado para calcular elementos de curva en carretera y respectivo replanteo. Como bien sabemos, los cálculos muchas veces generan equivocaciones, ya sea por la operatividad de un problema. Para ello, es preferible trabajar con programas, que a la vez nos resulte más sencillo y más rápido. Bueno, empecemos con la descripción del pseudocódigo del programa. En esta parte, se da la entrada de datos, que MATLAB ejecutará. Cuando uno ingrese, el ángulo de deflexión, la progresiva del PI en metros, ingrese R si se tiene el radio o E si se tiene la external. Para ingresar el ángulo de deflexión, nos dice una observación, que si se desea ingresar en grados, minutos y segundos, primero hay que convertirlas en decimales, luego se trabajará con las condicionales IF, donde nos manifiesta que si dato es igual a R, se ejecutará todas estas sentencias, y que si dato es igual a E, se ejecutará estas sentencias. Donde T es la tangente de curva, LC es la longitud de curva, C es la longitud de la cuerda, E es la external, M es la flecha. Si dato fuese R, el programa nos pedirá que ingresemos el radio. Si dato fuese E, el programa nos pedirá que ingresemos la external. Una vez que el programa calcule los valores respectivos de R, T, L, C, C, E, M, calculará la progresiva del principio de curva, la progresiva del principio de tangente, con estas fórmulas. Luego, llamamos al comando DISP, para que nos obtenga los valores, para que nos muestre los valores en el command window, en forma ordenada, de manera vertical. Hasta aquí, es la primera parte del programa. Luego, viene la segunda parte, que es el replanteo de curva. También, nos tiene un espacio de entrada de datos, para que el programa se ejecute. Donde nos dice, que ingresemos la progresiva después del PC. Que si se desea replantar a partir del PC, o si se desea replantar a partir del PI. También se trabaja con las condicionales IF. Donde nos dice, donde nos dice, que si tipo es igual a partir de PC, se ejecutará todas estas sentencias. Y que si tipo es igual a partir del PC, finalizando el programa. Luego, si tipo fuese a partir del PC, nos pedirá en el replanteo que ingresemos R5 o R1. Si se desea replantar cada 5 metros, o cada 10 metros. F' para poner el título a nuestra tabla. F' también, para poner la siguiente línea de títulos, también a nuestra tabla. Donde los resultados se mostrarán en forma vertical las progresivas, en esta columna. En forma vertical, la alfa, en esta columna. Y la cuerda, en esta columna. Luego, tomamos otra condicional. Donde que nos dice, que si replanteo es R5, se ejecutará estas sentencias. Que está compuesto por el ciclo FOR. El ciclo FOR nos calculará las progresivas, repetidas veces, hasta que llegue a la progresiva de PT. O sea, del principio de tangente. Nos replanteará cada 5 metros. Nos evaluará los valores de alfa. Nos evaluará los valores de la progresiva de la cuerda. Y en la tabla nos mostrará los resultados de la progresiva de alfa y la cuerda. Donde alfa es el ángulo barrido desde el alineamiento PI. Cuerda es la distancia que se debe medir en el alineamiento para replantear la progresiva. O sea, alfa es esta distancia. Alfa es este ángulo. Alfa es este ángulo barrido desde el alineamiento al PI a la respectiva primera progresiva. Y cuerda es esta distancia horizontal desde el PSI hasta la primera progresiva. Y así sucesivamente los ciclo FOR me obtendrán los valores de alfa acumulados. Luego se barrerá este ángulo, este ángulo, este ángulo y así hasta barrer el ángulo final visando la progresiva del PT. Luego, si replanteo SR1 quiere decir que la curva se nos replanteará cada 10 metros. También se utilizará un ciclo FOR, donde nos dará la progresiva, empezando de la progresiva PGI 1, que es la progresiva después del PC, como lo mencionamos en anterior, nos replanteará cada 10 metros hasta PT. Nos evaluará todos estos valores cada vez que PG cambie, que PG varíe. F' para que nos muestre una tabla, cuyo título son estos de acá, tabla de resultados y progresiva, alfa, cuerda. Mencionamos. Luego, como ya se replanteó a partir de PC, el programa también puede replantear a partir del PI. Y con eso tenemos otro, el SAIF, que si tipo fuese igual a partir de PI, también habrá una entrada de datos, donde nos pide que replanteemos cada 5 metros o cada 10 metros. Y también el título de la tabla, el título de la tabla, el título de la tabla, luego, que si IF, ahí tenemos otra condicional dentro del SAIF, donde nos manifiesta que si IF, que si replanteo es igual a R5, nos ejecutará todas estas sentencias, desde PG hasta PT, cada 5 metros a partir de la progresiva después del PC. Nos calculará la distancia, donde omega es el ángulo barrido desde el alineamiento del PC. Diz es la distancia que se debe medir desde PI en la dirección al alineamiento dado por omega. O sea, o sea, que omega va a ser este ángulo, barrido desde este alineamiento, una vez estacionado el equipo acá, barremos este ángulo, medimos una distancia DISP, y colocamos nuestra primera progresiva. Nuevamente, barremos un ángulo omega, con 0,0 en PC, y medimos la distancia, tomamos nuestra segunda progresiva. y así sucesivamente hasta PT. Luego, como bien, así también se replanteará cada 10 metros, a partir del PI. Se ejecutará estas sentencias, si replanteo fuese R1, a partir del PI, ¿no? se calculará en una tabla la progresiva, omega, la distancia. Y finalmente, concluimos el programa con un DISP, gracias por utilizar el programa que nos mandará al final de realizar el programa en el Common Window. Bueno, a ver, para comprobarlo, ejecutemos el programa. ejecutamos, deslizamos la barra arriba, ejecutamos, el Command Clear era para CLC, para borrar la pantalla. Luego, para, el programa fue diseñado, luego, solo hay que, solo basta seguir las instrucciones, que nos dice que ingresemos el ángulo de deflexión para comprobar el programa, si utilizará un problema del libro de Jorge Mendoza, dueños, topografía, que lo tenemos acá. no sé si se vea bien. Luego, tenemos, un ángulo de deflexión, en este caso, este va a ser nuestra, nuestra progresiva, el ángulo de deflexión es 46 grados, 27 minutos, 46 grados, 27 minutos, 32 segundos, como bien lo señalamos, hay que transformarlo a decimales. Lo transformamos a decimales y lo introducimos al MATLAB, cuyo equivalente será 46.459 en decimales, enter, y que nos dice que ingresemos la progresiva del PI en metros, para nuestro caso, la progresiva será esta, 743.27, 743.27, 743.27, 743.27, enter, y nos dice que ingresemos R si se tiene el radio, o E si se tiene la externada, como vimos en el programa, tenemos R, Ingresamos R Y nos pide que ingresemos el radio El radio del problema es 200 metros Y nos calculó El programa nos calculó La external Que es 17.6438 metros La longitud de curva 162.1721 metros Y así la progresiva del PC Ya tenemos 657.4282 metros PT 819.603 metros Para comprobarlo Veamos Veamos a las respuestas Que dio el autor Tenemos que la longitud de cuerda Es 162.172 162.172 Nuestro resultado Longitud de cuerda 162.172 También La tangente 85.842 La tangente 85.842 La tangente 85.842 Claro, redondeado Luego, como ya comprobamos La segunda parte del programa La segunda parte del programa Era replantear la curva Y nos dice que ingresemos la progresiva después del PC Como vemos que la progresiva es 657.4282 La progresiva después del PC será 660 Enter Ahora nos pide de donde queremos replantear A partir de PC O a partir de PI En el problema del libro Tenemos a partir del PC Entonces A partir del PC A partir del PC De PC A partir de PC A partir de PC Enter Nos dice que ingresemos R5 Si se desea replantear cada 5 o cada 10 metros Queremos replantearlo cada 10 metros R1 Enter Y como vemos Nos da en una tabla los resultados Las progresivas Las progresivas Los ángulos Alfas Barridos A partir del PI La cuerda La distancia Donde que debemos Marcar Las estacas A partir del PC Y alfa Los ángulos Con el alineamiento A partir del PI Como dijimos Para comprobarlo Para comprobarlo A la progresiva 660 Le corresponde Un ángulo De 0.36 83 Que en este caso Lo vemos En decimales A la progresiva 660 Le corresponde Un ángulo De 0.226 Que en decimales Equivale Que en decimales Equivale a este ángulo A la progresiva 670 1.8 Que en decimales Que en grados Equivale a esto Con vemos Y la cuerda También Bueno En esta parte No tenemos la cuerda Calculada Pero si tenemos Los ángulos El programa Si nos calcula Los ángulos Por ejemplo Para la progresiva 750 Que es 13 grados Y 0.25 93 750 13 grados 15 minutos 39 39 segundos Que en decimales Equivale a este de acá Veamos otro Para la progresiva 800 Tenemos un alfa De 20.42 19 91 Y que transformando Los ágrados Sería Que transformando Los ágrados Sale 20 grados 25 minutos 20 grados 25 minutos 24 24 segundos Su equivalencia En decimales Y su equivalencia En grados Y segundos Y minutos Como vemos El Como vemos El programa Está Está comprobado Y nos sirve Bueno Hasta aquí Nuestro programa Y Espero que los sirva Al menos De guía Y Y hasta la próxima Gracias Gracias.